¡Hola, hola! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Club de Fútbol América recibe el Estadio Azteca. Amigos, antes de continuar con este video, les quiero pedir un favor muy especial. Y es que como ustedes saben, nunca les pido nada. Pero en esta ocasión quiero pedirles este favorzote. Quiero pedirles que se suscriban a nuestro canal. Piquenle aquí abajito en el botón de suscribirse. Esto amigos, se los pido con el fin de que ustedes no se pierdan de ningún partido en vivo. Y es que es muy sabido que estos partidos únicamente son por televisión de paga. Y si tú estás suscrito a este canal, no te perderás de ninguno. Así que en este video vamos a conocer en qué canal tú podrás ver este partidazo. Y además, te daré mi pronóstico para este partido. Y vámonos, porque es miércoles. Miércoles de Fútbol. Miércoles 14 de Febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y en esta ocasión, vaya partidazo tendremos. Ya que las Águilas del América reciben en el Estadio Azteca al Real Esteli. Así es, señores. Tremiendo partidazo se nos viene. Y bueno, señores. Por un lado tenemos al equipo del América. Los dirigidos por Yardiné. El América, como recordaremos, viene de enfrentarse a León la jornada pasada. En esa ocasión, amigos, el marcador parecía que iba a terminar 0 a 0. Parecía que iban a dividir puntos. Pero al final, amigos, gracias a un golazo de Jonathan el Cabecita Rodríguez al minuto 90. Las Águilas se fueron con los 3 puntos del Estadio de León. Y bueno, al final terminaron por sacar la victoria. En la Liga de Campeones de la CONCACAF, las Águilas, como recordaremos, la semana pasada viajaron hasta Nicaragua y se enfrentaron al Real Esteli. En esa ocasión, no les fue nada bien. Ya que el partido lo empezaron perdiendo muy temprano. Gracias a un penal. Y ya para terminarse el partido, el marcador iba 2 a 0 a favor al Real Esteli. Pero gracias a un gol en el último minuto de Julián Quiñones, las Águilas se trajeron un gol de visitante. Y bueno, ahora necesitan hacer 2 goles si es que quieren avanzar a la siguiente fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Y por cierto, si avanzan, se estarían enfrentando a las Chivas 100% confirmado en los octavos de final. En la tabla general del torneo local, las Águilas se encuentran en la segunda posición de la tabla general con 14 puntos. Ojito que la América anda bastante. Van por el bicampeonato y bueno, el día de hoy buscarán sacar la victoria. Y bueno amigos, el partido entre el equipo de la América y el Real Esteli lo podrá seguir por la señal en vivo de... Señores, estos partidos de la Liga de Campeones de la CONCACAF son únicas y exclusivamente transmitidos por la señal de Fox Sports y por la señal de Fox Sports 2. Así que si tú cuentas con este canal, ya sea en Megacable que viene siendo el canal 305, que por ende viene siendo el canal de Fox Sports 2, por ahí podrás estar viendo este partidazo. Mientras que en Estados Unidos, mucho ojo que si tú vives en Estados Unidos, este partido tú lo podrás ver por el canal de tu DN. Estos partidos de la CONCACAF son transmitidos por el canal de tu DN si te encuentras en los Estados Unidos. ¿Tú qué opinas? ¿Quién crees que gane este partido? Coméntalo aquí abajo en la caja de los comentarios.